...y hace un poco de salud a los que quieren hacer mi matografía y sacaron un muestro porque regresamos a los estudiantes en los 7 y sus tratos de morir, que por que se han ido alcanza. Y luego me dicen, doctor, uno de ellos, pero sube en ese momento, es como la respuesta para que no se vengan a su alimentación, que era natural, que por lo que el medicamento de los estudiantes tenía, ...y todo se me cayó, y naturalmente, toda la que he estado en los 11 años, así, para que me voy con ustedes, porque en lo que tenía el medicamento, pero no era la función, y me vi y les decía, pues, madre, no mande su cuerpo, si me gustó que volviera a usted. A ver, ¿tú fuiste por el diagnóstico? Sí. ¿Ya tienes el diagnóstico? Sí, que no se me puede sacar la mastografía, porque se me activa el cáncer por la región, y no se puede... ¿Para qué quieres sacarte la mastografía? Para ver, ¿qué? Que ellos quieren ver si es veneno o maligno. Ah, ya estoy. Políticos que aparecieron, son veninas o malignas, ¿no? Sencillo, ¿ya tienes el diagnóstico? Ese es el diagnóstico. Ahora vas a usar lo que tienes. ¿Para qué? Porque en ocasiones, en tu natal, ¿a quién le vas a preguntar? No, ¿a quién le vas a preguntar? No, exactamente, dime exactamente a quién le vas a preguntar. ¿A dónde moviamos? Sí. ¿Ya están aquí? Ya. ¿Ya llegaron? Ya. Pregúntale si es maligno o maligno, ¿qué están los están? Es conmigo. Es conmigo. Y ya me dicen que no les se refierta con los médicos, que no me han preguntado nada y que no los me han preguntado. No, no, no. 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 todo va a pasar lo mismo, ¿no? ¿Medicados o no? Y ahí dices que tienes que medicar, siempre sencillito no lo tienes que hacer Ahí está la confirmación Y es un riesgo Sí, porque me eche que ya hace todo el dictamen porque me ha mandado otro padre No, 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 él que te está diciendo Tú escoges seguir lo que él está diciendo De todos modos, hay un riesgo si al médico o a los ataques Es un riesgo estar aquí, de lo grave Pero yo no te sentirías mejor Con él, listo Ya no necesitas más Y no me disculpes a los médicos Vení ¿Estamos? Sí Y la otra Es... Porque a donde quiera que voy que me paro Me dicen... Te vas como así, no te robas Si no te acertar Si no, así... El paso de todo Ya la gente que ha contado Pero la gente que ha contado Es el 85% de influencia Es el 85% de la gente que piensa Es como si yo te lo educara a un... A un religioso... Voy a escribir... Y le da mucha importancia Y le voy a terminar diciendo que Dios no me gusta No lo educar No lo educes Dile... Yo estoy... Ya lo estoy cortando Y me estoy sintiendo mejor Ok... Porque si él tiene paz Que la contamina Los ponlo en paz Ok... Úsalo... Úsalo... Ok... No tiene mucha mojita Estar conmigo Ok... ¿Ok? No... No... Mira... Se volvió una... Un círculo... Un círculo... Pues ahora sí... Sí... No le crean Deja de expresarse Y de expresarse ¿Ok? Sí, porque... Creo que a la círculo... Sí, sí... Eh... Sobre los niños cívicos ¿Existe? ¿No? Es... También un invento de... Ni la parte de una verdad No entendí... ¿A quién se le llama un niño indio? A un ser... Aparentemente... Con el agua... Azul... Marín... Quiere decir que el que estaba El niño cívico Tenía que haber visto el agua Si no ve la agua Las personas no tienen idea De que se está platicando Muchos de esta información vino Los niños cívicos vienen Desde la Seguridad Unidad Si estuvieron de moda Si no me equivoco Por ahí los noventa Valle de ese negro está muy triste Y quien empezó a platicar De los niños cívicos Muchas veces son personas Que están únicamente En su comunicación ¿Y qué qué? Que simplemente sacaron Esta información Que era muy vieja Y empezaron a platicar Pero no en el agua Por eso es que Parte de una verdad No entendí... Primero... ¿Qué fueron los niños cívicos? Pues fueron animales Lo suficientemente fuertes Para no dejarse engobar Por el sistema ¿Quiénes fueron La generación Más fuerte En que no se dejó Engobar por el sistema? ¿Te acuerdas o no? Uy, les voy a decir todo eso ¡Hipis! 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 ¡Completamente satanizados! ¡Hipis! 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 Le retoo la guerra Porque el squishy Y entender que la guerra Era un gozo mental De las personas ¿Qué les decía? En lugar de ir en la guerra Aéjarse el amor ¡No tenga sexo! Hace el amor Porque vas a encontrar Una pasión más fuerte Que el gozo mental De aimo zapata Están hablando De cosas bien profundas no es que te tienes que vestir de esta manera porque me he visto todo así entonces ya no hay ahorita o no, no siguen saliendo ¿qué pasó con esas personas? ¿qué causaron en nosotros? una rebeldía ¿y quiénes siguieron de los cibis? si no me enfoco, fue la generación y ahí salimos bien aumentados y proactivos ¿y por qué? y para todo ¿y por qué? y alemán me refonozco, ¿y por qué? y no te va a traer al baño, ¿por qué? porque vas a entrenar para la secundaria ¿y por qué? y quiere decir que en la secundaria si no ponía obviamente me lo probaron en el centro primaria, ¿verdad? y después de mi generación ¿cuál siguió? siguió el intermedio entre los miembros, 30 otra, ¿no? más o menos ¿y ellos qué? ellos vinieron a vivir el cambio de nosotros, de la generación médica porque a los jóvenes todo el mundo es un hombre cuando viene la generación de ellos está viviendo la realidad de la generación X por eso pues ese es la generación mejor todo esto fue estimulado por los primeros cibigos en el planeta por lo tanto la secundaria la tenemos todos eso es tu relación es que yo tengo un hermano que supuestamente contacta con usted le dice que es de la quinta dimensión que es una franquera ¿ok? ¿cuál? ¿dónde? ¿cuál es? se llama Damaris sí, la primera eso, tiene un puerto ¿damaris? ¿tiene nombres como de galgo? no sé, pero lo contacta por medio de una prima de su esposa que ella canaliza ese ser damaris que dice que es una cangela tu hermano lo contacta por medio de la prima de su esposa de tu hermano ok, y tu hermano está aquí no parecido teléfono por lo tanto este ser no te lo es bueno eso, o sea, esto es una parte nace mi nieto en el 2019 y el niño nació con la empalada de mi vida y en Estados Unidos nació con este hijo de mi entonces mi hermano me dijo que me amales, o sea nosotros de verdad recubrimos a él porque pues era como algo y él le dijo que no nos preocupáramos que era un niño índigo ahorita el niño tiene 5 años ¿con el abro rosa? azul, el niño todo quiere azul todo, le gusta azul a mi me gusta el azul tiene 5 años el niño porque mi hija acaba de tener una abro de gracia ese chiquito tiene el abro rosa rosa a ver, confírense ¿de qué color quiere el abro el niño? como meloncito así rosa ¿no tiene rosa? con colorcito raro sí, ese sí somos un chico de baja que ya dijimos que rosa pero al niño le encanta el color azul a mi me gusta el azul no tengo la voz así ok y es como dices así súper rebelde contestó no sé si es por la edad porque tiene 5 años y a todo mundo le contesta a su papá no, no quiero esto y saluda y no quiero y cuando no quiere no hace las cosas es muy rebelde pero tiene la obra rosa no es cívico no es cívico no, no es cívico es rebelde a la vida es rebelde a los papás espérame una obra rosa si nosotros somos sensibles y te piden la obra rosa es el cívico y te piden la obra rosa y te piden la obra rosa y te piden la obra rosa y con los mensajes de la marina se piden la obra rosa no, si cuestionas abuela cuestionas si no cuestionas te engañan como un arcángel le va a decir a un niño es un niño cuando todos le estamos viendo la obra rosa ese ser no es de lujo es un hablador no me lo tomes en cuenta el niño en revés es por lo que están contratados sus papás no la vida por eso está de revés ni siquiera es un arcángel y ninguna gente tiene que ser no, que no ahora bueno, una pregunta aparte tengo una es sobrino nieto que ve también bueno, es vidente y una vez estaba en mi casa y yo le dije tú ves aquí arriba de mí o ves algo y el niño se me quedó viendo y después volteó hacia arriba y me dice sí, es asunto y se salió el niño corriendo ya no me dijo nada o sea, yo por curiosa nada más le pregunté y pues eso me dijo el niño pues dice que luego van a algún viaje y que el niño entra en algún convento o una cosa así y el niño que se asusta porque dice que de seres negros que están rodeándonos el niño tiene como 9 años más o menos ¿tu duda? lo del color azul que me dijo que vio en mí mejor es que le dije que tiene que esta chiquita no es oráculo de nadie ¿por qué crees que lo dije? porque no le deben dar información a un niño menos que te va a pedir no son oráculos para andarle preguntando tú tienes un chorro de colores arriba dependiendo de las cosas que necesites y solamente lo creas al momento que tú le preguntes a un niño ¿qué es arriba de mí? ya está notando una energía en un pensamiento mental que al momento que percibe está percibiendo algo débil lo compara con los pensamientos al correo porque son dos energías muy distintas que son arrojados que dejes andar creyendo todo lo que tú estás escuchando porque está mucho preparado sin es cuidar y ni siquiera sabemos si le interesa yo a alguien nada más le digo que el antecedente si hay feces prevendientes para qué manera tranquila aquí yo también tranquila solo le di antecedentes le expliqué está sintiendo y se acabó no me puse a hablar de eso ¿cómo crees? ni siquiera si me interesa más bien el morbo es de los adultos no de los niños entonces todos tenemos esos colores porque aparte los tiene cuatro tienen un color predominante pero tiene muchísimos más entonces muy probablemente haya visto el color de tu agua déjenme eso no le dice nada nada más yo por culo no te entiendo y lo valoro no lo haces por mala persona te tengo que hablar así para que entiendas la sensibilidad de tu porque tienes un movilente yo no te pongo la obra rosa el obra rosa si te digo no es como los cristales pero son muy sencillos entonces quiere decirte una diversidad de papá y lo va a tomar un mal modo de la mamá también se lo va a tomar a veces y no va a tomar a veces yo voy a tomar y le va a decir perdón perdón pero no lo voy a hacer así va a decir porque si igual que tú porque si por ejemplo tiene una prima que lo quiere mucho es de su edad y de repente le dice no ya no es mi amiga y la amiga llora y detrás de él ¿qué le tenemos que enseñar a estos chiquitos? mi cielo cuando tengas amigos que no te puedes ir al encima no tienes por qué dejar que te abrazar si no te gusta de él con muy bien personalizado ¿no? porque yo he escrito ¡ay qué bonito güeyito! con el alcalde no es el perro que diga para tomar el cielo así siéntese que los siguen mucho o sea el hijo tenía y todos querían estar con el y el hijo como que los y qué bueno no espero de peregrino que todos van a estar diciendo ya en chica bueno era otra pregunta también de ese es un sobrino que ya ya se va se divorció y la esposa fue con un santero y supuestamente le hizo algo para que él que nunca tuviera trabajo que se volviera alcohólico y luego a la fecha todo eso le está pasando no se justifican acciones ¿qué dice hace rato? nadie tiene el voto de la fecha o de la fecha yo no le voy a por la fecha yo le dije que todo le sale mal nunca encuentra trabajo ya cuando tiene el trabajo se jugó se latina una mano no seas inocente te diga que ponga atención en lo que está haciendo y va a la fecha a ver ¿alguien se ve lo que dice? no no nadie aquí pero ya le pregunto por personas hay que hacer por el de atrás y la voy a decir allá allá y la voy a decir chico que está acá con el juez Mario nos preguntaron ¿ha sido un accidente? entendió dos tíos hay que hacer la fecha de ahí nosotros fue una decisión cuando lo imaginamos la suerte está ahí en donde está como se nombraron que se quede la tierra en el hogos del pasado cuando tuviste el accidente después es que es una ilusión el accidente fue fuerte ¿no? ah, muerte clínica ahí está para los médicos fue inconsciente para ti te desprendiste de tu cuerpo cuando tú te desprendes de tu cuerpo y regresas haz de cuenta que sientes lo que sientes en tu relación ha sido ¿qué onda? está rarísimo, no funciona no lo controlo en tu conciencia de todo esto no es real me lo estás descubriendo tú es porque estaba regresando de la realidad donde tú pertenezas por eso, tu primera reacción lógica es esta esto no es real por eso tú has visto una muerte clínica a partir de ese accidente de la enfermedad ya va algo de lo más sencillo si es muerte clínica muchas gracias ahorita que nos estaban haciendo el ejercicio de disfrazar no sé si me acordé borrando de mí por escamas por puerta escamas membranas no te des largas pero sí tus dedos sí como largas el pecho bien parecidos pero con escamas el pecho el pecho cambiaba de color así es muy bien ahora fue la letra que te dejas en la cabeza muévela borrando muévela te estás riendo hombre pescado como estás una de las dos razas principales de dos razas pero lo raro es que estaba estaba embarazada ya que era mucho aclara tú ya recibiste el primer tranca ya cúcleme lo que estás viendo relájate y dime ¿qué le pasa? ya no me pienses nada más dime ¿qué le pasa? ¿qué era el color? eso todo brilla relájate cuando le echamos en los catosechos cuando ya le desventuamos lo que estamos viendo ¿y qué crees? se vale son emociones así que le paso a paso no manches estoy en el rato no no estoy en el rato tiene razón no hombre es lo mismo vete relajando lo que vas viendo para que su evidencia vaya avanzando para que tiene avanzado pero no está avanzando ya está avanzado hombre pescado ¿y qué crees? ustedes también se salen mismo ¿minches pescado solera? va a ser muchísimo ¿está? ¿está? tengo amigos que les hacen los años de nombre de Jesús y a mí siempre me llevo la sensación de que vos no es tan convencido en una habitación suena debí de ser una época muy así porque cuando se sienta había una tierra y estaba por esa tierra y abajo había personas ciudades y este me encontré con un personaje que se llamaba Jesús entonces yo le preguntaba de hecho tenía un suyo en el brazo con una llanta ¿por qué hacían la pregunta según primero ¿cómo sabes que era Jesús? decirme el tercer no pues también no 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 me sentí me sentía a gusto porque como se estaba confirmando no 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 tú siéntete a gusto con nosotros el tercer ¿por qué llanto bonita se quiera a gusto? porque esa es familia directa ¿sale? ya te sentiste a gusto ahora a través de los hombres pescados arriba muy bonita ¿por qué uno se se termina? en tu imaginación se se termina y tu cuerpo lo está sintiendo y a través de ellos voltearon al chichite pero ponle los hombres pescados en frente ¿qué está haciendo el chichite? es una persona normal no 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 por la en frente el hombre se está tirando porque ellos juegan con imágenes que a nosotros nos van a usar con la tendencia y el bebé te lo robó la mano si eres muy bien te lo que me confundas ¿sí? ¿algo chico? miéntales a uno chico no no nada más voy a decir una leyenda llevan llevan aquí desde el principio ¿ya? entonces soles no no hay un desquilo algo no tenemos un desquilo entonces ¿cómo está el lanzo pues la tendencia es fácil la verdad la verdad la verdad es que es un aprendizaje con estas personas que a veces se salen aunque sea libre o bonita pero ya sabemos que no están que yo no puedo decir que son ¿te acuerdas que yo dije que el tatara 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 no tiene nada que ver con mi vida porque el pasado no tiene nada que ver en tu presente en automático cualquier hecho de cualquier supuesto familiar nada tiene que ver en tu presente yo me acuerdo todas las vidas pasadas que tiene que ver con esta nada el pasado no tiene nada que ver con el presente se vive un pasado un presente y un futuro el mismo tiempo esta es una idea de los que hacen archivos y relaciones y todo eso cuando yo empecé a preguntarme a usted ¿sí? sí, claro porque ¿qué tiene que ver el pasado? ahora ¿cómo vamos a justificarlo? sencillo todos presumen macrocosmos y microcosmos no me probamos no nos hiciste alcanzar sin cualquier uso cagente ahora vamos a aplicarlo ¿qué te acuerdas lo que hiciste el día de ayer? ¿qué te acuerdas lo que hiciste el día de ayer? ¿qué te acuerdas? ¿no? te doy cinco segundos un poquito ¿te acuerdas mi amor? ¿y qué tiene que ver con lo que estás haciendo el día de ayer? exacto macrocosmos y microcosmos es lo mismo es algo justificación no tiene que ver nada si queremos estar creyendo que el pasado domina nuestro presente estamos fuertes no tendrías un tal vez si trajeras un contrato con alguien no tendrías fibra albedrío siempre lo que me preguntó de la mamá ¿y es que le estoy contestando? son dos personas distintas tu error es querer socializar con niña aquí vienen los problemas de familia hay familiares que los tracemos bien bonitos ¿ya hay otros con los que de plano o no? ¿y cuál es el error de la psicología? sanarle la vida sanar el pasado y sanar al niño interno pinche cicatriz está más que cicatrizada vuelven a ver en el mismo lugar se llama masoquismo no tiene nada que ver nada que ver y si no te lo crees vas a tener una creencia de que no eres libre y eres más libre de lo que imaginas que estar son güeyes que van pasando y siempre ha habido los mismos llevo hablando desde el 2011 se ha visto lo mismo en el Pocaté todo el tiempo nada más que de repente hay más que insumiendolos por eso se dice que hay un aumento de avestamientos sumando a los celulares porque captan espectros ópticos que los ojos no captan entonces andamos sacando fotos y selfies donde aparentemente no hay nada y cuando los vacías en la computadora recuerda que es eso siempre ha habido lo mismo pero siempre se ha oído que ha habido un aumento de avestamientos que yo recuerdo desde el 2011 ¿quién lo recuerda? no lo tiene el objetivo que no has entendido que los celulares de luz no tienen un solo objetivo no existe todo es aquí a diferente velocidad no me estás percibiendo a ellos que son de otra dimensión listo acuérdate que tienes a un alimento bien porque ve muy fácil no le metas piedras en el zapato que no necesitas eres libre de buscarme cuantas veces quieras nunca por un sitio de dinero que le des un proceso por favor te lo advierta porque no necesita piedritas ni piedrotas por favor no caigamos en esa piedra porque si tú en la vida se vuelve un martirio ¿ok? ¿estamos? ya vas a preguntarme ¿cómo se nos va? ya me consellé yo nada más te agradezco porque la primera vez que vengo yo no ni veo ni nada de eso pero me encantaban tus ojos te digo que si no no me quito de la siguiente no me sorprende ¿de? por eso hoy que me quito los lentes yo no sé la verdad es que sí lo hago en serio también son lentes de chico después no se puso lentes de contacto ya me da flojera y ya como que te cambia el ojo solo lentes de contacto de repente para hacer el deporte pero ahora no veo de cerca cuando lentes de contacto cuando veo perfecto de cerca entonces me da esta flojera como no pero si yo los usara sería más fuerte que lo que percibes por eso cuando estén con una persona que no les late puse lentes aunque sean sin aumento pónganselos mamá es un piz que le doy a ella a ti a ti y vamos a echarle los de cabeza y y ¿cómo voy a anular a ella? ¿ya entendimos? muchas gracias voy a explicar con todo lo que se me conformó con todo lo que se me conformó no me van a estar los espacios pero también con mucho cariño voy a empezar voy a empezar a expresar lo que empecé a percibir cuando pide en mis dientes las energías yo le llamo energías de cada uno con algunas unas empresas o son las huevos en forma de arcoiris aquí te va diferente también te veo tus aguas completas blanca dorada azul y después los colores ya vejo un rato el siguiente antes de empezar esto toda esta parte de aquí y aquí es veniendo con el color desde aquí y el color así como con los indiguitos a los sirianitos ¿verdad? y te veo directamente ese color con los tro y sus brazos y tus manos pero ya no lo sé hasta ahí les diga que yo no soy un caso pues porque se ha soltado fracasos pero se ha soltado ahora sí ahora sí que lo pesaron ahora viene como dice por todo respecto aquí a los presentes porque quiero que me ejes en eso porque uno tres uno 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 Alejandro quiero saber qué tanto tiene que ver el cambio si y si hay cambio lo voy a otro y lo voy a decir y las enfermedades he estado atendiendo mil rodillas con todos los sentimientos necesarios y en vez de mejorar empioro qué hice qué he hecho qué estoy haciendo mal qué no sé y luego desde los 45 años se me despertó la evidencia de ver en las personas que se me acercaban y se me acercaban pero tenemos que ir partiendo por tema porque eso se me volvió lo primero el cambio es una creencia de que si te portaban mal no mal luego me diste de las rodillas sí lo has tratado con todo qué tal te parece mejor aceptarte en tu cuerpo transgresivo sí quiere decir que se están atrofiando y ya y hagas lo que hagas no se van a desatrofiar porque ya intentaste todo ya intentaste toda la artillería entonces asimilas los cambios de tu cuerpo ¿verdad? no siempre si no le está si no le está resultando no debe porque hay hay cuerpos que no reaccionan positivamente a fastidiarlos porque el ejercicio es fastidiar tu cuerpo y se reagan a veces el cuerpo no lo hace pero entonces voy a hacer yo decidiría hacer una resonancia yo te aconsejaría para ver cómo está por dentro la resonancia no es sencilla hacerle caso al doctor es la realidad perfecto eso lo voy a hacer y luego lo que sigue desde los 45 años se le respectó la evidencia de ver a las personas que se me acercaban y percibir en ellos o en ellas trabajo sus dudas de muerte ahí deja sí lo que estás percibiendo no son trabajos oscuros de muerte si estás percibiendo algo feo ahí tienes que hacer un acto comprender que para que tú le veas eso a una persona por muy linda y hermosa que sea es porque hay sentimientos humanos de la persona no están bonitos probablemente contra algo que le está haciendo mucha injusticia pero necesito que tú entiendas lo que estás viendo porque cuando ves muerte es porque muere una forma de pensar y nace otra exacto o sea no hay niña de estar dentro de eso identifícalo entonces siempre haz un acto a ver por qué le estoy viendo y va y no parece mentira pero cuando pongas atención te vas a dar cuenta si estás percibiendo todo eso percibes esas intenciones ah ya vi es que tu jefe está tras de ti si te libra y está dando a tu esposo cosas tan tontas es lo que se lee que muchos videntes confunden este trabajo de la muerte como que ya le mandaron la muerte y viene por ella ah voy a mandarme el mensajero yo se lo mando dos que tres nada tiene el poder de afectar tu realidad y el tú le desprende de muerte causados por sus propios familiares no es el poder decir y todo por dinero herencia odio venganza resentimientos y así etc claro hay envidias tan fuertes porque las familias se pelean por dinero y se destazan vivas ¿verdad? que el primer instinto de una madre en proteger a sus hijos del tío del hermano ¿cuál es? a ver si muestra no estoy viendo algo que no esté pensando muy lejos de materializarse pero eso es lo que estás viendo yo seguí tuve experiencias en los 24 de sobrinos posteriormente con mi hermano mi madre y mi propio hijo que son transgeneracionales desde la huelga desde 1905 y la más he tenido en todas esas cosas porque instintivamente algo te dice que no cuadra toda la lógica podrá cuadrar porque te encuadró esto lo cuadró muy inteligentemente te convence te vende el proyecto y te embarca quiere decir que fue una persona con muchas nociones de psicología capaz de moverte psicológicamente a creerte el problema y venderte la solución instintivamente dices no me cuadra instintivamente lo sabes y viví y viví en carne propia trabajos de bucú de hechicería y en alimentos perdón porque ¿cuántos quieres que me hacen en la semana? pregúntale a los de atrás cuánto me trabajan en una semana ¿y por qué no me afecta nada? no porque sé que soy una majita dimensión donde nada tiene el poder de afectarme a favor o en contra ni siquiera me he voltado entonces así siempre va a haber una envidiosa y luego dice esa experiencia que viví me puso el índice de tomar decisiones de terror y al grado de suicidarme de suicidarme y no estás entendiendo lo que estás viendo ¿qué le dije? no, no porque aunque le hubieras intentado dar a la vena no le atinas quedas aunque sea en silla de ruedas pero no te vas porque tu tiempo todavía no acaba aquí si no estás comprendiendo que estás viendo se vuelve una pesadilla donde el que no tenga el valor de decir que todos en algún momento hemos querido no estar aquí todos hemos pensado eso el que no que no sea mentiroso lo que pasa es que tú no tenías claridad en qué está viendo tu videncia parece que estás aquí de náufraga de tiro el blanco de todos y tú sin deberla no temerla por eso que rápido va eres muy vidente solo lo mismo que le he dicho a los demás apunta a lo que quieras ok lo que sí me da miedo es terminar el cielo ok ese miedo es real todos lo tenemos estás haciendo todo lo psicológicamente debiamente sentimentalmente para que no suceda mi consejo es quítale la atención quítale la atención hay gente que de cáncer que cuando le quitó la atención al cáncer ¿qué crees que le pasó al cáncer? se encapsuló o se desapareció y tengo varias cosas así y no hay ninguna garantía que se vaya pero al momento que dijeron ay Alejandro ya me cansé de ser la jodida de ser el jodido llego aquí y me dicen esto es la sana al niño interno al mamá al tío al amante al amigo obvio al hijo al chico y cuando esta mujer me dijo porque hay varias casas parecido todo el dos por tiempo cuando llegué contigo y me dijiste no pasa nada le quité la atención y desde hace un año y medio nada más me dan tres meses de vida es un rezo real porque lo que es mi consentida tres meses de vida yo dije ¿me voy o no? otra entonces muchas veces cuando le quitamos la atención como que ya no te peleas con esa posibilidad porque si no finalmente yo sé que tu parte teológica lo rechaza y está horrible ¿sabes dónde yo aprendí esto? lo he dicho muchas veces cuando hacíamos actos por riles al UNAM que nos comunicábamos a nadar a la bebé con el de cal ahí no entrar a la UNAM a nadar es una bronca examen médico de hongos y bueno casi casi de veneno y nosotros todos ennodados raspados con el pasto nos metíamos a nadar no nos decía nada y llevábamos unos cuates en sillas de ruedas y ellos nos decían oiga pásenos la silla de ruedas sí, claro novatos a ver cárguenlo no, 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 no porque qué vamos a hacer el día que no estén ustedes y me dirían que hombres y mujeres sin brazos sin piernas aceptaban y yo así y no se metan lo único que sí es que si el balón se nos va no podemos meternos a la pásenos y cada cuando nos dimos cuenta que era el equipo paralímpico de la marca a veces competían o limpiadas ustedes nos dijeron no es que no fuera cómodo para nosotros que nos pasaran por la red y qué bueno que nos ayudan a pasar la silla de ruedas porque el hecho de irnos por la entrada tienen que subir una pendiente una recta otra pendiente otra recta al caminito bien bonito de la silla de ruedas imagínate la fuerza por un brazo de la silla de ruedas entonces decían los veíamos brincándonos y les ayudábamos pero tienen que entender ustedes que no van a estar con nosotros todo el tiempo y aquí viene lo que te quiero decir y sabes que nos decían si me tengo que arrastrar llorar agarrarme de los dientes del pasto lo voy a hacer y ya no me voy a fijar si estoy en una silla de ruedas o no es lo que te quiero decir y cuando vimos eso dijimos no me vuelvo a quejar del coach nunca pero es increíble que de eso ah como aprendí esto y me ha ayudado en mi vida personal mira si estos güeyes pudieron puedo yo no lo va a ser bonito o no lo es bonito pero mucho es mentalidad no vas a acabar en una silla de ruedas y si ya fuera y si así fuera así te arrastras y la sorpresa no te la quita nadie total esta vida es una ilusión y cuántos años más de vida no 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 cuántos le calculas 20 bien quítale la atención a tu miedo sí quítale tu atención a tu miedo ok no 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 gracias dime más que tengo niña de 8 años que no te gustaba la escuela que no probaste a mi todo el producto le gusta la escuela la lejana del fútbol aquí el tema ¿cómo tengo mamá saber cómo sobrellevar ese como ese tema le va a afectar lo que no le gusta primero tiene 5 años 8 años quiere decir que su manoría cerebral todavía ni siquiera está en su plenitud como para que tú te creas que tiene usted de árbol libre dime ¿qué tipo de fútbol es? soccer ¿qué posición juega? delantero delantero ¿se enoja si no le pasan la pelota? se enoja si pierde si no le pasan la pelota o sea él tiene que ir a la mano siempre en todo o sea tiene que ser no le gusta perder no, no me queda clara por eso te pregunté ¿y dónde crees tú que esté entrenando para la vida? frustrándose cada vez que no le pasan la pelota entonces está siendo entrenado a hierro fundido porque no va a poder evitar sentir y para que le pasen la pelota tiene que convencerse de su liderazgo para convencer al otro que tenga la confianza de pasarle la pelota y lo está resolviendo a sus ocho años cuando esté allá no entiende razones por eso esa edad cualquiera de nosotros que entrenó niños de esa edad sabén que no existe el espíritu competitivo de ellos lo que quiere es meter gol porque es su máximo gozo el espíritu competitivo es de los papás no del niño no confundas su competitividad con el gozo de meter gol él está furioso de no meter gol porque es lo máximo entonces él se frustra cada vez que no mete gol creyendo que fue porque no le pasaron la pelota a esta edad ni siquiera son entrenados del soccer menos porque el soccer es un deporte donde los papás son muy metiches con el entrenador por lo tanto relájate porque de verdad es el único deporte que yo veo que el entrenador no calla a los papás es como parte de la cultura del soccer porque lo jugué entonces el soccer tiene esta estúpida creencia de reclamarle todo al árbitro y de que los papás todos se meten con el entrenador cuando en el fútbol americano callas al papá si no lo sacas del campo a ese grado y lo que diga el árbitro es ley aunque se equivoque entonces tú tienes que entender que estás siendo entrenado para la vida y cuando él salga furioso le dices ¿estás enojado? sí, qué bueno porque ahora tienes que sacar tu liderazgo para convencer a tu equipo que a lo mejor tú no eres el que va a meter adelante y en ese momento ya no le dices nada porque al estar jugando en equipo a esa edad no lo juegan en equipo pero conforme vaya subiendo va a ir entendiendo que el de al lado no es igual que y el posterior menos pero todos se necesitan lo más seguro es que sube de abajo de hecho por falta de información lo estuve llevando con el psicólogo yo lo pasé con una parte de psiquiatra lo mediqué como año mi hijito hasta que la verdad no usó la reacción que tenía con el medicamento porque él es un niño superactivo y el medicamento me lo llamaba me lo quitaba el hombre me estaba haciendo como él y dije no, ya me voy a llevar y traté como a defenderlo y dije pues este es lo que le gusta y pues ocho años ahí voy ocho años ya nada más se me voy a todavía no tiene este día completamente desarrollado no me lo mates antes de tiempo no me lo entierres antes de que esté muerto está a tu lado tu instinto de mamá que no existe mayor evidencia que el instinto de madre o padre es a su hijo cuando está presente si no está presente se olvide que le juega tu instinto te está diciendo no lo mediques y el deporte es una forma excelente de evitar medicarlo entrenarlo para la vida y a sus cortos ocho años tiene que aprender a frustrarse y lo estás entrenando perfecto ok si quieres faltan uno dos tres cuatro sí no gracias gracias a ti quiero agradecerte por que la contestada es pregunta de los mamás positiva ah entonces eso quería decir ¿a ti lo tengo que descubrir o tengo que buscar a alguien a ti es algo trabajo interno o qué son esos sueños experiencias en otra realidad que nada tienen que ver en eso estás metiendo a los chinos a los europeos costumbres distintas idioma distinto forma de ser distinto estás tratando de mezclar agua y aceite no lo vas a lograr no te consultas los sueños son vivencias en otras realidades que muchas veces no tienen nada que ver en esto ¿cuáles son las otras veces que sí tienen que ver en esto? cuando tienes un contacto con un ser físico ahí sí ahí sí porque ya porque tú puedes tener ese contacto en nuestra realidad por todo lo demás no te preocupes búscame que doy un supercos personales en todas las cosas que tengas pero los sueños no se interpretan si no se interpretan como les hice yo de la manera más sencilla porque si no te pierdes es bien feo te pierdes porque estás metiéndote en realidades que se mueven a diferente velocidad con diferente gravedad con diferente peso atmosférico y quieres moverte igual que a ti te vas a confundir y aquí hay mucha charlatanería en los clientes muchísimas quiere decir que tú necesitas el casco de tus hijos con el marido y no tienes que ir por ahí relájate y muchas veces son vivencias ¿ok? si te cuadró porque usted tiene dudas muy especiales pero búscame por favor te doy un sujeo a mí se entiende bien para que le des para el reloj aquí ¿chirón? si chirón ¿no? ¿no? oye ¿tú? ¿yo? ¿no? ¿sí? bien ¿has estado dinamitando muchas enseñanzas que miras a partir de libros en revistas en video en mostraciones de libros y quiero pedirte por serio has estado dinamitando distintos temas y quiero pedirte consejo ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer con toda esa que de azul ¿qué debo hacer? ¿qué hay que hacer? entonces entonces a estas alturas ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? pero yo es que ya me has acabado mira te encontramos y se ve mira así me pasó ¿no? tuve que dinamitar como no tienes una idea para entender que tiene el contacto directo lo primero que tuve que dinamitar es aceptar que yo soy un contactado la segunda es aceptar que soy vidente y la más fuerte de dinamitar es esta ninguno de nosotros necesita nada de nadie para llevar tu vida y cuando yo dinamité eso vivo en una libertad fuera de que tengo que producir igual que todos pero vivo en una libertad moral, sentimental y etérea que es lo que quiero contagiarnos porque cuando tú entiendas que no necesitamos nada de nadie de ningún tema porque tú tienes una inteligencia una corazón y una intuición para resolver tu vida como se te presente y que no importa como la resuelvas porque estás haciendo tu máximo esfuerzo con un cuerpo que está limitado con una apnesia con una dualidad interna ni siquiera se te pide que lo logres porque no es necesario cuando tú entiendas esto dinamitaste todo pero te diste cuenta que ni siquiera construiste nada ahí está mi mejor concepto porque esa es la vida del humano y si no pregúntale al que vive en la calle que neta no sigue nada y te apuesto que vive más sano que nosotros más feliz aunque lo veas con los mismos pantalones entonces no cuadra como este güey es más feliz que todos nosotros no lo entiendo porque no necesita construir nada una creencia típica y de todos nosotros entonces estate listo para vivir a esta altura del partido tu verdadera vida libertad absoluta en todo lo que se te ocurre aceptar vamos compañero una pregunta fuerte porque la respuesta fue muy profunda vamos ni siquiera yo lo vi una de esas ves que a lo mejor si ¿por? es que cuando yo hice muchas preguntas escuché que me decía es que va a ser un indígena no y le puse que dice pero que tiene una de las preguntas que yo no hice de la de las tipo si no entonces ¿qué pregunta hiciste primero? tú hiciste una voz que te dijo este debe ser un indígena pero cuando alguien cuando tú escuchas que alguien te dice que es un indígena ¿qué crees que te está diciendo este ser? no güey los elementales se refieren a nosotros como indígenas por la conexión espiritual energética que tenemos con el planeta los indígenas no son los morenos no son los que andan allá con todo su ornamenta tradicional los indígenas son los que viven en las ciudades como ciudadanos con esta sensibilidad espiritual te digo porque mi hija ni siquiera entiende eso entonces si tengo que aclararte lo que escuchaste donde yo lo he dicho públicamente yo he vivido el racismo al inverso de los indígenas ¿por qué? porque yo andaba pendejeando al líder de ellos porque yo lo llevé un día a su casa porque lo encontré en un curso de shamanismo y terminé llevándolo a su casa del DF a Toluca porque iba con su esposa como con 15 mil pesos de aquel entonces pues como me llevé con el vato y todavía me encuentro en rituales y en ceremonias en la pirámide de Cuicuico donde al momento que mi esposa me decía pues velo a saludar al perdejo de Alejandro a saludarlo como lo saludaría con ella a ustedes habían acabado la ceremonia habían huevos más grandes que yo porque digo que nada débiles y hasta un chiquito y llevo yo ¿qué pasó? ¿cómo está este aero? bien de fin de la plantilla qué gusto verte y él traía el pelo largo y le dije ¿qué pasa tu pelo? ¿te agarró el servicio militar o qué pasó? imagínate cómo le estaba yo agarró y me dijo no, es que mi hija cumplió 15 años y le ofrendé mi caballera y yo le contesté no, güey qué vida yo mi hija con mi pelo yo no le ofrendo ni la patita cuando me empiezo a dar cuenta que los de al lado se me empiezan a acercar como no con muy bonitas intenciones y en ese momento dije pues si son nueve pero luego me entró mi parte rebelde le decía bueno, ok si algo malo pues dije tú también me van a madrear no, pero me quedé callado y en eso este güey te se hace así no y otro no no tienen ojos para ver que Alejandro es uno de nosotros encarnado en un hombre blanco entonces la palabra indígena está tan mal entendida porque nada tiene que ver con el color del pie me preguntaron en Estados Unidos un afroamericano con un doctorado que nos ocurre qué opinas del racismo Alejandro tú como contactado lo primero que le dije es es que como contactado ni siquiera nos fijamos en el color del pie no entendemos ni qué es eso no creo en eso porque ni siquiera entiendo por qué me lo estás preguntando pero si tú me lo estás poniendo de excusa por el color de tu piel te digo déjame de preguntarme cosas tontas no mismo te respondería con eso porque el indígena la palabra indígena está muy mal enfocada realmente significa una persona consciente de la sensibilidad de lo que le rodea nada más y sabes cuántos pixies indígenas conozco que no son más conscientes y que tratan a su esposa peor que a su esposa y se hacen autoyamado indígenas y te voy a decir por qué porque yo trabajo como gobernador indígena del estado de Durango lo hace solo en varias cosas entonces chistosamente estoy yo bien güey con los indígenas y hemos encontrado un problema tremendo no quieren recibir educación no quieren recibir cultura hay que picar piedra bien bajo entonces entiende que la palabra indígena no es por hacer tremendas nunca está muy mal entendido más bien usan los políticos como votos ¿sale? y esa voz que escuchaste fue una elemental de la naturaleza ¿puedo preguntarnos? sí en China porque dicen que los de los no se golpean no se pelean sí no hay lucha pero yo he tenido por ejemplo un sueño en que tú vas caminando por aquí por la vida allá ¿yo? ajá y casi pero vas platicando con un ser que para mí que para mí me dio miedo o sea no se ha dado era diferente no era humano estuve platicando con él pero yo estaba bien pero de arriba yo no terminaba yo le quitaba en la ciudad y tú le decías a ese ser mira él va a cuidar un espíritu por todos por su vez y luego tuve otro centro en que con mi padre así que estoy en mi padre este en un como si no cuál es pues aquí en el pacificentro hay un con fotos de mi panadí que son este allí tenía parma miedos que le daban una habitación o un cuarto departamento por mientras se iba a laborar había tratado de la gente de los que iba y soñé que en ese en ese departamento yo no estaba nada sino que había una torre corporativa de acero y vidrio y había como números con las dos en el post y después yo iba saliendo de mi casa pero yo nunca caminaba siempre le ayudaba y dolaba y y abajo de mí iba una mujer de expreso indígena con su aroma con su pelo carroso y ella te dijo más generalmente no permitas que maten a la señora a la policía y luego yo iba sobre ella y aquí estaba diciendo palabras en un millón para el mapa y no sé llegamos allí al punto este de el propio caso y había un tipo bajito granjo con un tipo europeo con barbas pero y él como que se unir invocaba unas sombras no va a ser como sombras que volaban sobre el edificio patrobarquino allí entonces yo no sé por qué para qué pero qué recuerdo que lo agarré en el cuello lo levanté los campesos de una columna y le dije de cara hacer esto y este y en una señora yo fui muy triste y llorando pero estuvo bien entretenido y después se me dijo la hijita no le dije pero le dije así y luego yo brincaba con un camino y le estaba una sombra y le crezco que lo escapaba luego eso te dije que hay metido en la historia le están poniendo esa película para entretenerte deja de creértela mientras en tu espalda no te le estás acabando lo que está pasando no estás haciendo eso estás como viendo una película la estás es así y tú crees que estás en ella y no estás en ella y atrás en tu espalda para qué te digo lo que está pasando no existe la lucha entre la luz y la oscuridad porque si eso fuera cierto ya no habría seres de luz en algún momento todos los seres oscuros se convierten en seres de luz en el momento que quieran y la luz los mata con toda la presencia en que agarrarlo el cuello eres un contactado y te están tomando el pelo para que sigas bien tenido en la historia esta porque como son emociones te traicionan ya lo he visto varias veces primero eres un contactado es corre contactar la luz la luz nunca te va a enseñar eso porque ni siquiera es cierto te ponen esa película para que no te viene entretenido por eso he tenido dolor de espalda y nada más para que no me tomas el te lo dije estás ahí y bien ensartadote pero tú por lo menos te funciona en la película porque es como como que mi vida estás muy música no compañero te están enrolando y dorando la pido en este momento te acabo de hacer concierte nada más no los contactes ya no importa que historia te pusieron ok pero por eso te doy los testículos tan mejor ¿sale? ¿me buscas para un son que necesitaba pero ahorita yo no creo yo porque ya quedaste ¿ya quedaste? ¿quién sigue? bueno ¿estos dos? ¿podrían? ¿alcalde? ¿no se puede? no, pero si me denme la rica rápido ¿uno, dos? sí, porque antes yo se atardece ¿o si quieres yo tomar un poco? no, dime rápido no, no, no no así como es digo yo también he hablado de un lugar autor que es que no no es que los maestros ascendidos y que las consideraciones familiares y la vio del grupo de migración lo que sea porque me sentía que mi vida era muy difícil y sufría y sufría yo se llegué a un lugar donde esperan muchas meditaciones y estas personas en mi presencia o la por el Jesucristo hablando como en otro idioma que se decía que y entonces yo fui y me entero que yo estaba viviendo que había cosas que no eran mías que eran de otra situación y que me ponían forrando la memoria de ese entonces que se afectaba y no te borraron nada pues yo sentí o sea no no pues si por lo que te pusieron pues no no vas a llorar entonces estoy diciendo este presente me siento muy mal y no se quisiera pues rapidito lo arreglamos porque las cuatro y media corren el aeropuerto que te parece chécate ningún pleyadeano te va a hablar en un idioma que no es español sencillo de entrada es supuesto no un pleyadeano dos si te borraron un recuerdo feo por muy feo que lo hayas vivido borrarían tu línea de tiempo quiere decir que en automático de donde te borraron el pensamiento se borraría todo hasta ahorita física cuántica verdad entonces quiere decir que tampoco lo lograron entonces te inventaron que te iban a borrar esta cosa y te convencieron con una gran explicación para meterte algo en la cabeza un chip claramente no fueron los pleyadeanos se hicieron pasar como ellos ya esto se arregla rápido tu cerebro ya es consciente en base a trancasos de todo esto que luz es la que te imaginaste ahorita ¿cuál es? ¿cuál es? dije imaginándote ¿cuál es? al principio te cuesta mucho trabajo porque estás hipnotizada y te estoy sacando de tu frecuencia mental la frecuencia sentimental ¿qué color es? ese naranja es el arcángel satiel y nada más dile que se metan tus vivencias desde el primer respiro que diste en este planeta y que te corte el contacto con todos los seres oscuros porque tú por tus ovarios no los contactas y si tomaron muestras genéticas en este momento son preguntadas y que esta cosa de la cabeza ya no transmita ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿fue tan rápido que no lo crees? ¿fue tan rápido que no lo crees? ¿cómo se siente tu cuerpo? pues sí por supuesto y te van a salir todos los dolores porque te habías sido hipnotizada y al momento que te quitan la anestesia dices este dolor ¿qué pasó? y en ese momento del dolor que hace el cuerpo a veces descargas eléctricas que es lo que no querían ellos porque los mata y porque te mata te desactiva el chip el dolor te desactiva el chip porque estabas con anestesia por eso te sentías como rara lo he visto muchas veces tristemente no son mucha gente las que le pasa pero terminan andando conmigo y esto se arregla en segundos pregúntale al de naranja si ya quedaste libre ¿qué dijo? ¿qué dijo? no ¿qué dijo el de naranja? ¿ya quedaste libre o no? no en tu imaginación ¿ya quedaste libre o no? es un sí o no ¿qué dijo? llevas aquí qué sé cuántas horas como todos nosotros decirle esto a todos pero cuando llevo contigo pues a trabajo pero no te costaba trabajar con ellos ¿qué dijo? ¿ya quedaste libre o no? ¿qué dijo? entonces convence a tu cerebro que así fue de fácil fuiste a tu sida así que yo no sé quién te presentó eso pero sí te digo que es un contactado a su escudo ¿cá? pero el tiempo no existe y aunque haya así te sigue y te vas a ir al lado porque su trabajo es llevarle borrellitos el tiempo no existe es como si lo hubieras vivido hace dos años si antes di que no te sentiste mal cuando estaste que probablemente sí te sentiste mal sí sí me sentí mal pues claro que sí porque es otra frecuencia de la ventaja una frecuencia completamente sentimental que al contrario podemos seguir hablando a las 7-8 de la noche mirando el vuelo pero no presentimos el tiempo y tú lo sentiste de inmediato porque es otra frecuencia a la que no estás acostumbrada se llama frecuencia de luz ¿ya quedaste? ¿as sido me va a andar zoom? nada más una pregunta tuve un sueño donde yo salía a la luchera y veía una unos hombres y volteaba y veía una nave pero no la pinta se pinta de redonda no se explicaba que era mujer entonces bajaban cuatro personas pero como muy anténticos pero como indios navajos y en bien heterosexuales llamando tu atención sí bajaban pero se ponían como si fueran vórmulas ahí en por ahí en mi casa todo el pinche show ¿a qué vamos? y luego déjenme te digo bajo una señora con los 70 años y yo le decía ¿quiénes son? ¿qué quieren? ¿de dónde vienen? la señora me empezó a decir que venían del platón pero y ella me decía varias cosas pero no me acuerdo no es que nunca es que nunca les dijiste que se fueran pero lo raro para mí Alex es que les veían las patas del pájaro a todos ¿no entiendes que te iban a poner cualquier show para llamar tu atención? y te hicieron todo un show como a mi compañero de acá y también les creíste la historia claro por eso por eso te estoy diciendo nada más dime a qué vamos es que bajó la señora y qué pasó y me dijo que venían del platón y tú bien bien coqueta platicando con ellos quiere decir que aceptaste su contacto claro a partir de este momento tú nada más dirígete a ellos y diles no te contacte el resto de la eternidad porque yo no quiero porque ni siquiera vienen del platón o la de grutos y quiero pasar por alguien más eso es lo que te pasa o sea es claro no no es que espérame claro que van a venir un chorro lo que pasa es que nunca les quitaste el contacto quítaselos como le acaba de hacer ella también te sentiste mal al entrar seguro no y por ejemplo me pasa que estoy yo aquí pero como que mi mente anda no sé dónde es pasada porque traes la energía de ellos ahorita ya se retiró por eso se enterrar sí usa tu libro albedrío todas estas experiencias son de seres de cuarta dimensión ya lo sabes ahora solamente apúntalos de quinta como le hizo ella a lo mejor ves otra luz y a ella le pide clama y lo pide es lo mismo y listo si platicamos la historia no tardamos tres horas no es que no es que sea malo es que al estarlo tú platica platica los estás buscando frecuencialmente busca estos ya sabes que pasó ok me buscas de todos no gracias a todos gracias gracias a las personas que nos dieron un lugar a las que organizan la madrina gracias les prometo regresar ya sabes que cuando ya me dicen 200 millones les prometo la plática ustedes las piden que lo estoy aquí ok no que quiera por ver un avión bien gracias 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 ¡Gracias!